Hoy celebramos el día en que te conocí Es el momento en que todo cambió para mí Desde que vi tus ojos brillar Supe que contigo iba a caminar En ese instante nos volvimos uno Comenzamos a soñar como ninguno Hoy recuerdo con amor y alegría El día que empezó nuestra vida compartida, compartida Eres mi amor, mi única verdad La razón de mi felicidad Desde el día que te conocí Mi corazón te pertenece a ti Juntos somos invencibles Nuestro amor es indescriptible Y en cada suspiro, en cada canción Vives tú Mi eterna pasión Tuve que viajar al mundo y regresar Pero en mi corazón siempre ibas a estar Nos casamos y juntos creamos Una vida hermosa, dos hijos amamos Ahora vivimos en un rincón lejano Pero tu amor me hace el hombre más afortunado Nunca pasa un día sin ver tu sonrisa Gracias por hacer mi vida tan precisa Eres mi amor Hoy celebro el día que todo cambió Del día que mi vida un sentido encontró No hay distancia ni tiempo que rompa Este amor que siempre nos asombra Eres mi amor, mi única verdad La razón de mi felicidad La razón de mi felicidad Desde el día que te conocí Mi corazón te pertenece a ti Gracias, Chavis, por todo tu amor Hoy soy el hombre más feliz bajo el sol Y en este día tan especial te canto a ti Celebrando el día en que te conocí ¡Gracias! 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 Gracias.